¿Cuántos puestos para la Península Dorada? ¿Cuántos puestos para la Península Dorada? ¿Es algo muy importante para la Península tomando en cuenta principalmente para el turismo? Sin duda, sin duda, es algo que nosotros soñábamos con esa obra hace muchos años y bueno, afortunadamente se nos da en este periodo nuestro de gobierno poder concretar esa obra. Es muy importante, como tú le decías, para la población y también para aquellos que llegan a San Gregorio, principalmente en la época de verano. Y para tener una referencia, porque lo primero que ven los turistas es la terminal. Sin duda, sin duda, y va a estar ubicada allí en los accesos a San Gregorio, donde quienes conocen San Gregorio, donde se efectúa el Festival de Rotary, allí va a estar instalada la terminal. Y, Azdrúbal, ¿cómo va el tema del saneamiento? ¿Qué nos podés comentar? Va bien, va avanzando bien. Va en los tiempos previstos, va más de un 60% ya de ejecución de obra. Si bien nosotros no tenemos mucho que ver en el tema del saneamiento, pero siempre estamos cerquita y tratando de empujar y colaborar. Digo, pero va bien, va bien. Y en relación a diferentes obras, ¿se está planificando otra importante, además de la terminal, ahí en San Gregorio, que pueda comenzar próximamente? Y está planificada la ampliación de la Rambla, o sea, del Parque Linián Costero, donde van a avanzar 200, 300 metros más. Es otra de las obras que está planificada. Y bueno, después el mantenimiento, digo, porque a veces no solo obra nueva, sino lo que ya está hecho, tratar de mantenerlo. Sí, porque es importante el mantenimiento de calles principalmente para los vecinos y a su vez para los turistas que llegan. Sin duda, digo, estamos en obra ahora en San Gregorio, las calles están en mal estado, digo, a veces hay quejas a los vecinos, pero nosotros les decimos, bueno, si esperamos décadas en que el saneamiento saliera y ahora salió, tenemos que aguantar un poquito, digo, pero sí. Nosotros tratamos de mantenerla, digo, también la empresa que es la responsable de entregarla como la recibió a las calles en buenas condiciones. Pero vamos bien, en términos generales vamos muy bien, la verdad que contentos.